¿Presidente de Laurentiis? Buongiorno, soy Gerard, soy jornalista de Barcelona, ¿cómo va? Soy jornalista de Barcelona, pero yo para Barcelona no tengo ninguna noticia. No, no, yo lo sé, 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 presidente, pero... Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. No, pero presidente, simplemente quería saber, porque he visto que usted esta mañana hablaba del jugador interesado, Koulibaly, ¿no? Y digo, hostia, voy a intentar hablar con el señor de Laurentiis, que estamos aquí en un directo en Twitch, para probar si realmente el Barça ya ha comunicado con de Laurentiis. El Barça no ha comunicado con de Laurentiis y creo que el Barça no haya dinero para poder comprar a nadie. Claro, porque no tiene dinero, ¿no, señor de Laurentiis? No hay dinero. No tiene dinero, creo que ya habían impedido de hacer mercado por un cierto periodo, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, está en un momento bastante complicado, está en un momento bastante complicado. Sí, ahora, si el momento es bastante complicado, pues, esas son las preguntas que debes hacer al Barça, ¿no? Y debes hacer a nosotros. Ya, pero, y claro, a usted además, entiendo que Koulibaly es un símbolo para Nápoli, y que sería perderlo un palo importante, una situación delicada. Todos los jugadores, los que juegan en Nápoli, son un símbolo del Nápoli. Claro, y más para usted. No hay uno más que otro, creo. Son todos. Claro. Y la última, y no le molesto más, porque está siendo súper amable con la gente de Barcelona, y es un placer poder hablar con De Laurentiis, porque nosotros, para nosotros, usted es un mito en Italia. Aparte de todo lo que hace fuera del fútbol, le tenemos como una referencia, ¿no? Si hay alguna posibilidad, ¿de cuántos millones el Nápoli podría dejar que saliera De Laurentiis? No es invendida. ¿No se vende? No se vende. Ay, qué pena, qué pena. Porque Pjanic no le gusta, ¿no, a usted? No, no lo debe queder a mí. Lo debe queder al alenatore. Al alenatore. De acuerdo, de acuerdo. Porque a usted hay algún jugador del Barça que le interesa, porque a lo mejor podemos hacer un intercambio, ¿no, presidente? No, no, no hacemos cambios con ninguno. Claro. Usted necesita cash, ¿eh? Usted necesita cash, presidente. No, no. ¿No? Bueno, bueno. Ok, buenos días. Buenos días. Es usted, es usted muy amable, le agradezco, y yo después de hablar con usted, tengo más dificultades de que el Barça pueda fichar a Koulibaly. Chao, bello. Chao, chao, chao. Buena jornada. El presidente de Laurentiis, en directo, en gigantes, bueno. Número uno, total. No, 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 no. Chao, bello, ¿eh? ¿Te gustó el chao, bello? Oh, bellísimo, bellísimo. Pero es fantástico, es fantástico. Número uno. Es fantástico. Es muy buena, muy buen relaciones. Y ya como, por favor, hay gente que dice, es un montaje, es un montaje. No, tú sabes que tenemos el teléfono y que lo comprobamos el otro día. Era su voz, era todo en directo y tú ya tenías el número, así que yo no tuve que hacer nada, solo mirar lo que pasó y puedo confirmar que fue una llamada de verdad y dijo exactamente lo que me esperaba. Interesante cuando te dijo, nosotros no hacemos intercambios ni en la cama, te dijo. ¿Ah, sí? ¡Hostia, esto no lo he pillado! ¡Qué pena, tío! No nos gusta cambiar de pareja. Esto no lo he pillado. Pues una pena, una pena que no lo pillara porque lo hubiera metido ahí un ñaca. Y le hubiera dicho, oh, presidente, bellísimo. Ya me lo hubiera hecho ahora. ¡Hostia, qué putada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!